Para un homenaje a la convivencia democrática tiene la palabra la diputada Graciela Camaño, la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. La verdad es que tal vez para muchos hoy sea la última sesión. Hemos compartido cuatro años difíciles, cuatro años muy complejos a la Argentina, pero creo que más allá de todo los hemos compartido y lo hemos transitado en el marco del respeto, del intento del diálogo y quiero en su figura reivindicar a todos los que este 10 de diciembre terminan su mandato. Nos parece que un cambio de gobierno, un nuevo triunfo de la democracia, usted tuvo estos cuatro años un rol fundamental, hizo desde donde pudo lo que pudo para que en este recinto todas las voces se pudieran expresar, hizo lo que pudo para que la política encontrase un lugar donde encontrarse, valga para la paradoja, hizo permanentemente de la construcción de puentes su forma de conducir la política y la Cámara. La verdad, Presidente, que se lo va a extrañar, pero estamos seguros que más allá de dejar este cargo, va a seguir transitando por el campo del campo de la militancia partidaria, el campo de la militancia política y va a volver a defender, como siempre lo hizo, lo nacional, lo popular y lo democrático. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada.